cuando te dejan por alguien más o simplemente te rompen el corazón lo que tienes que hacer es pasar toda esa energía negativa que te dejaron para que tú comiences a mejorar comienza a hacer ejercicio, comienza a verte mejor externamente pero también comienza a mejorar en ti mismo internamente ve qué cosas puedes cambiar, sé honesto contigo mismo y ya verás que dentro de 3 o 6 meses tú estarás mejor y te darás cuenta que toda esa energía negativa que antes utilizaste para tú mejorar ahora se ha convertido en energía positiva y ya no lo haces para la otra persona ahora lo comienzas a hacer para ti mismo y es cierto, la mejor venganza es el éxito personal luego te ven y se arrepienten ahora lo comienzas a hacer para ti mismo